Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Les habla la profesora Victoria Fariña y en esta oportunidad vamos a trabajar artes visuales. Si estoy agachadita era porque quiero que vean los trabajos acá abajo. Por eso disculpen, me estoy poniendo los dedos. Así que espero que se encuentren bien. A lo mejor si lo acomodo más acá. Espero que se encuentren bien. Les mando un abrazo. Que estén haciendo algo. Si a lo mejor no están haciendo los trabajos del colegio, los míos de arte y tecnología. Estén pintando al estilo de ustedes. Distráiganse chiquillos. Tomen como una oportunidad esto de estar encerraditos. Empiecen a disfrutarse de ustedes. Compartir con la persona más importante. ¿Quién es? Ustedes. En esta oportunidad vamos a seguir en la senda del color. Acuérdense que ya llevamos varias guías trabajando el color como teoría. Es sumamente importante porque también afecta nuestras emociones. Afecta nuestro diario de vivir y no sabíamos mucho del color. Y hemos estado en estas guías trabajando bastante el color. De a dónde viene. Su clasificación. Cómo podemos fusionar y mezclar algunos colores. Y nos falta todavía. Nos falta todavía en esa senda. Yo les dije era una unidad igual larga. Y de hecho, podríamos tener mucho tiempo más. Pero tampoco te estoy tratando de obvio. Así que tomar algunas cosas las más relevantes. En esta oportunidad y la guía número, la que sigue, vamos a hacer unos ejercicios que son bastante sencillos. Pero reconozco a mí en lo particular. Me fascina. Me fascina porque vamos a hablar y vamos a hacer unos ejercicios de un caballero que hizo. Y él no puedo decir que él inventó. Él descubrió. Ya como Isaac Newton que descubrió que la luz venía, de la luz vienen los colores. Él descubrió mediante un experimento. Un caballero. Estamos hablando de... Imagínense, nosotros estamos en el 2020. Estamos hablando de principios del siglo XX, de 1920, por ahí. Hubo una escuela de diseño sumamente importante. Que se llamaba Bauhaus. Una escuela de diseño. Una escuela en la cual trataron de fusionar. Y más que fusionar, de tomar un enfoque del diseño. Acuérdense que el diseño y el arte tienen enfoques distintos, ¿cierto? El diseño persigue una funcionalidad. Y el arte persigue embellecer y encantar. Entonces, trataron de fusionar un poco estas dos áreas que son... Si bien es cierto el resultado puede ser en algún momento que persiga la luz, la línea, el color. Trataron de fusionarlo. Y trabajaron en esta escuela muchos artistas. Ya en la parte de las artes y que trabajaron en diseño. Y hubo un caballero que se llamaba Joseph Albert. ¿Ya? Y hizo en esta escuela, después obviamente trabajó como artista. Hizo un estudio del color. Y hizo la interacción del color. ¿Ya? Ya se sabía en ese tiempo que la luz venía, la luz venía a todos los colores, ¿cierto? Y que se dice que el color no existe. Ya que es como un invento, una reproducción, digamos, de nuestro centro. ¿Sí? Algunas personas dicen que sí, otras dicen que no. Pero la mayoría ya están diciendo que no. No existe. Este caballero hizo distintos tipos de ejercicios. Y pudo descubrir y dar a conocer para que tú los hagas y darte cuenta. De que los colores, depende de cómo los pongas, tienen un efecto distinto. Me explico. Depende de cómo estén los colores. Se ven como casi que fuesen otros colores. Entonces, ir a entender que claramente hay un efecto visual de nuestro cerebro. Cómo nuestro cerebro percibe los colores. Entonces, dice. Fue un artista plástico que se dedicó a descubrir el color mediante la experiencia. A través de su propio trabajo. Hizo ver que los colores avanzan y retroceden. O sea, un efecto óptico. Hay colores que, depende de cómo los pongas, puedes hacer como que se está moviendo. Y no es así. ¿Ya? Se encogen y se dilatan. Crecen y disminuyen. Entre otras propiedades. Mira. Joseph Albert expone una serie de ejercicios sencillos. Que busca sensibilizarnos hacia los colores. Y hacernos que. Por encima de sus propiedades concretas. ¿Sí? Los colores cambian al relacionarse unos con otros. Entonces, yo acá te voy a mandar. Miren. Súper sencillo. Ahora. Van a hacer estos dos ejercicios. Dos. ¿Ya? Son solo dos ejercicios. Pero la idea es que tú los hagas para que tú te des cuenta. Y a lo mejor puedes conversar con tu familia. ¿Sí? Cómo cambian estos colores. Ya. Ejemplo. Acá tenemos. Para el primer ejercicio se llama cambio de color. Vamos a poner. Vamos a usar papel lustre. ¿Ya? Si no tienes goma eva. Si no tienes papel. Tendría que buscar. La idea es que tenga el color. Dos colores. Dos colores. No hay problema. ¿Ya? Que sean totalmente distintos. Trata de que sean opuestos entre sí. Ya. Por ejemplo aquí. Usé uno. Un cuadradito azul. De. A ver. Que tengo aquí. Súper simple. Chicos. No hay que hacerle forma a nada. Porque aquí estamos viendo. No la forma. El color. ¿Ya? Entonces. Es llegar y pegarlo. En una hoja blanca. No hay problema. Miren que sencillo. Entonces acá. Tengo que buscar. Un color. Acá. Ejemplo. Voy a buscar. Este. Y voy a elegir. Veamos con los que tengo. Porque la verdad que no. Me quedan muchos. Imagínense acá. Voy a poner este color. Amarillo. Está bien feito mi papelito. Lo siento. Que está. Usado. Ya. Ese. Y este color. Ya. Imagínense que voy a poner los dos. Dos colores. ¿Sí? Ya. Negro no. Porque no tendríamos luz. Pero mejor así. Acá. Adentro. Voy a poner unos cuadraditos. De un color distinto. Opuesto. Naranjo. ¿Ya? No sé. A lo mejor a ustedes se les ve rojo. Pero en realidad es naranjo. Voy a ponerlos acá. Y vas a ver que hay un naranjo que parece que es rojo y uno se va a ver naranjo. Miren. A lo mejor con el efecto de la cámara lamentablemente no tenemos el mismo efecto de verlo en persona. ¿Ya? Pero si tú, yo que lo veo en persona, tengo un rojo. ¿Ya? Que es un color cálido totalmente distinto. Al celeste. Puse los dos verdes. Y yo que estoy aquí, lo puedo ver. A lo mejor con la cámara. Bueno, mi celular no es la cámara de la mejor que puedo. Pero yo por lo menos lo que te estoy mirando veo que este verde se ve más oscuro que este. Quiero que la idea de este ejercicio es que tú te des cuenta. Los hagas y converses con tu familia. ¿Son del mismo color? Más de alguna persona o te va a decir tu abuelita. No, hijo, este. Tú le pusiste un verde oscuro y aquí un verde claro. No, abuelita. Son del mismo color. Es una interacción del color. Cambia de color dependiendo del fondo. Mira que increíble. Yo creo que este es más clarificador. Tenemos dos colores y aquí tenemos el mismo. Pero físicamente yo por lo menos se ve que fuese otro color. De hecho este color se ve más morado y este se ve azul. Y de verdad, chiquillos, son el mismo color. Veamos otro. Tengo otro ejercicio. Aquí. Este es mucho, pero mucho, 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 mucho más clarificador. Se supone. No sé que si están viendo mi cámara, ven bien. Ya, amarillo. Aquí, este es un rojo. Este es un rojo. Tengo este anaranjado. Es el mismo de estos. Pero miren el efecto que cambia. ¿Y qué dice acá esta interacción? Dice, coloca dos ángulos pequeños del mismo color. ¿Ya? Y el mismo tamaño sobre fondos grandes de colores muy diferentes. Se descubre que hay colores que se persisten, que se persisten al cambio. Se resisten, perdón, al cambio. Y hay otros, en tanto, que son más susceptibles al cambio. En este, de estas, aquí te das cuenta claramente. Aquí sí tu abuelita te va a decir. Hijito, este es, este es cucuro. Este es el mismo color de este. Bueno, abuelita, este es el mismo. ¿Y qué pasó? Te das cuenta que ahí la interacción del color, el color va interactuando dependiendo del efecto visual que hay. Dependiendo de la interacción de los colores. ¿Ya? Entonces, yo te voy a pedir acá dos ejercicios de estos. Dos. Dos ejercicios que hagas. Consejo. Busca, ejercita primero con los papeles lustres. Anda mirando, ando viendo, anda buscando y no los pegas todavía. Tú, cuando tú ya los tengas como, uy, sí, realmente funciona el efecto. Ahí los pegas. ¿Sí? Ese sería el primer ejercicio. Y cambio del color, de la interacción del color de Joseph Alvaro. ¿Sí? Y el otro ejercicio, yo te voy a pedir que hagas esto. Ahora, si no tienes cartulia ni nada, a lo mejor en el computador tendrías que ponerlo en el computador. Y en Word, poner un círculo rojo, un círculo amarillo y un círculo azul. Podría ser. Ya. Entonces, ¿qué te voy a pedir? ¿Qué te voy a pedir acá? Que recortes, o en el computador, porque me interesa, más que el ejercicio, o sea, no me interesa en realidad que lo recortes nada. Me interesa que te des cuenta. Ya, pero es mejor así, físicamente. Rojo, azul y amarillo. Entonces, tenemos rojo, azul y amarillo. ¿Cuál es la idea? Que tú, ahora, como vamos a hacer, estoy buscando, ¿por si acaso? Acá está, acá está. Ya. Como tú estás jugando, estás experimentando con la interacción del color, vamos a ver, ya, entonces, vas a hacer estos círculos, vas a poner una muralla blanca, cualquiera, ¿eh? Ya, no sé si se ve ahí. Aquí, no sé si funciona mucho porque tengo, como me llega mucha luz, no me va a funcionar, pero ya, para explicarles, por lo menos, vamos a ir a hacer algo. Entonces, vas a poner la imagen, ¿ya? Te vas a sentar a una distancia, un poquito más alejada, y te vas a poner a observar unos minutos, un minuto, dos minutos, el círculo rojo. Puedes pestañear, tranquilo. Ya, la idea es que lo observes, en este caso llega mucha luz. Ya, entonces, lo vas a observar y te vas a dar cuenta que al cabo de un rato, vas a empezar a ver acá alrededor del rojo otro color. Pero tú vas a decir, oye, ¿qué me pasa? Estoy viendo color, nada que ver, no estoy viendo rojo, estoy viendo totalmente opuesto. Exactamente. Vas a ver el color opuesto en la rosa cromática del rojo. En este caso, te voy a dar solamente este ejemplo, ¿ya? Porque la idea, si yo te digo qué color ves, no me va a dar la idea que tú lo descubras, ¿sí? Rojo, ¿qué color lo más seguro que puedes ver? Puedes ver verde, yo por lo menos, yo, Victoria, veo verde. Puedes ver un verde, puedes ver un azul, o algunos amarillos, o puedes ver un verde fluorescente, ¿ya? Entonces, vas a empezar a ver alrededor otro color. Y eso es imagen persistente. Cuando enfocas un color, empiezas a ver el color opuesto en la rosa cromática. Se llama, vas a ver el color complementario del color que estás mirando. Es así. Ya, es un efecto óptico bien interesante, ¿sí? Entonces, yo acá te señalo, por ejemplo, si pones un color rojo al lado de un espacio blanco, te voy indicando cómo se hace. Se fijas miramente el círculo y después de unos segundos, aparecerá en el espacio blanco el color complementario, opuesto, del observado con anterioridad. ¿Sí? Así que, chiquillos, los invito de verdad a hacerlo, porque es bien entretenido, y vamos a ir dándonos cuenta cómo el color interactúa entre sí. En este caso, ¿con qué está interactuando? Tú estás viendo el rojo y vas a ver alrededor el color complementario. ¿Sí? La idea es que ahí te vas a dar cuenta. Yo hasta el momento no hemos trabajado el color complementario, no te he enseñado lo que es un color complementario. Ahora te vas a dar cuenta de eso. ¿Ya? Vas a ver el color opuesto de ese color. ¿Ya? Así que los invito a que realmente hagan el ejercicio, porque va a estar entretenido, en serio, y pones a tu abuelita, ojalá que estés con tu abuelita, con un tío, qué sé yo, y lo pongas... Mi gato está gritando. Y que te pongas a mirar y a ver qué color. Porque el de amarillo es muy entretenido, porque sale un color súper distinto. Entonces, uno parece que, como que, ¡oh! Parece que lo estoy viendo mal. ¿Ya? Así que te invito a trabajar. ¿Ya, chicos? Entonces, interacción del color, Joseph Albert, cambio del color, y el otro es persistencia, imagen persistente. ¿Sí? Unos ejercicios que es para darnos cuenta que el color está en nuestras vidas, está en nuestra mente, porque nosotros captamos, es increíble, cómo captamos estos colores, y cómo nuestra mente va modificando, y depende de cómo estén los colores, los colores, color, que también nosotros vemos. Les mando un abrazo y nos vemos. ¡Hágalo, hágalo!